Hola soy Kennedy Luffy y bienvenidos a su sección favorita del canal, en esta ocasión a petición por mayoría en los comentarios será el turno de Trunks del futuro en que conozcamos todos sus niveles de poder y por si no has visto mis demás vídeos te recuerdo que en el canal ya puedes ver los niveles de poder de Goku, Gohan, Vegeta y Picoro con una explicación muy clara por si quieres echarles un vistazo en caso de que no los hayas visto sin más espero les agrade el vídeo y si es así espero un buen apoyo de todos ustedes ya que hasta el día de hoy este es el vídeo que más me ha costado trabajo y ya te darás cuenta el por qué digo esto sin más comencemos con todos los niveles de Trunks del futuro atención antes de entrar en materia quiero aclarar que no tomar en cuenta a Trunks niño de la saga de Majin Buu ya que este personaje es totalmente diferente al del futuro por los diferentes sucesos de las líneas temporales por lo cual Trunks niño será analizado por aparte el inicio de Trunks del futuro este personaje nacería poco después de la muerte de Goku por su enfermedad al corazón poco tiempo después los guerreros Z morirían en manos de los androides números 17 y 18 Trunks es entrenado por Gohan y estos se enfrentarían a los androides en su primer encuentro Trunks es totalmente inexperto en las batallas por lo cual es ampliamente superado por los androides de hecho Gohan tuvo que salvar a Trunks y de esa forma pierde un brazo después de sobrevivir a la primera pelea Gohan trataría de enseñarle a Trunks que alcanzara el Super Saiyajin pero Trunks no tuvo éxito los androides atacarían nuevamente y ahora Gohan enfrentaría a él solo a los dos androides dejando inconsciente a Trunks recordemos que aquí Gohan es más poderoso que la última vez al recibir un fuerte Senkai pero lamentablemente ese Senkai no sería suficiente pues sería la última vez que Gohan pelearía pues éste murió en la batalla y Trunks al despertar se encontraría con su maestro y es ahí donde consigue por fin al Super Saiyajin al ver a un Gohan muerto luego de tres años Trunks estaría entrenando constantemente incrementando su nivel de poder Trunks se siente muy confiado en que podría derrotar ahora sí a los androides en teoría Trunks pensaría que pudo superar a Gohan y sí, pero recordemos que Trunks no vio nunca la última pelea de Gohan porque éste estaba inconsciente por lo tanto Trunks no conoce el verdadero poder de Gohan cuando éste recibió su Senkai por lo tanto Trunks sí supera a Gohan pero antes de que le cortaran la mano y éste fue un grave error ya que Trunks decide enfrentarlos pero termina gravemente herido y es superado ampliamente por los androides 17 y 18 gracias a esto es posible que Trunks haya recibido un Senkai y ahora sí alcanzaría el nivel de poder con el que lo conocemos cuando llega al pasado comienza ahora sí la intervención de Trunks del futuro en la llegada de Mecha Freezer y King Cold a la Tierra en la época actual aquí Trunks nos muestra su nivel de poder de tan solo 5 pero éste tiene su poder oculto Trunks en forma base tiene el máximo poder ya con una cantidad de 3.200.000 los soldados de Freezer pueden ser superados muy fácilmente ya por cualquier personaje en teoría pues los soldados de Freezer sólo tienen entre los 500 y los 1500 así Trunks base podría derrotar a cualquier tipo de soldado Trunks se enfrentaría a Mecha Freezer que tiene un nivel de poder de 8.500.000 Trunks base no podría contra un Mecha Freezer sin embargo Trunks nos muestra el Super Saiyajin siendo así el segundo personaje en donde pudimos ver esta transformación dentro del anime alcanzando la cantidad de 160.000.000 con el cual supera por una cantidad enorme a un Mecha Freezer la pelea fue sumamente breve y en realidad nunca supimos cuál sería el máximo poder de un Mecha Freezer ya que como les digo fue derrotado muy rápidamente por Trunks del futuro en Super Saiyajin y lo mismo pasó con King Cold el padre de Freezer que como vemos éste es más fuerte que su hijo pues tiene un poder de 9.900.000 pero lamentablemente lo mismo sucedió con King Cold nunca vimos el verdadero poder del personaje completamente ya que Trunks del futuro lo asesina muy fácilmente este Trunks es más débil que su padre Vegeta en forma base en este punto de la historia pues es obvio Vegeta ya había sufrido una barbaridad de Senkais anteriormente en sus batallas de Namekusei Jin sin embargo Trunks ya superaba a Picoro en este punto de la historia llegaría Goku a la tierra y éste sería avisado por lo que se venía en unos años ahora después de todo esto Trunks quiere medir fuerzas con Goku Goku en este punto de la historia tiene un nivel de 4.200.000 en forma base y en Super Saiyajin alcanza la cantidad de 210 millones Trunks en Super Saiyajin recordemos que alcanza solamente los 160 millones por lo cual Goku puede derrotar a Trunks del futuro sin complicaciones en este punto de la historia Trunks regresaría a su línea temporal después de haber avisado a Goku de lo que iba a suceder y pasarían los 3 años para que Trunks regresara a la línea temporal de Goku para ver cómo iban las cosas y ayudar a todos ellos pero todo fue muy diferente donde aparecieron los androides número 19 y 20 Trunks incrementaría su nivel de poder pero no fue mucho incremento ya que de todas formas éste sería derrotado fácilmente más adelante aquí Trunks es probable que alcanzara una cantidad de 4 millones en forma base ya que Vegeta en forma base en este punto de la historia ya tiene los 5 millones y aquí Trunks no supera a Vegeta Trunks en Super Saiyajin ahora alcanzaría la cantidad de 200 millones con este poder es suficiente para derrotar a los androides número 19 y 20 con suma facilidad en cambio el androide número 17 y 18 despertarían y éstos demuestran ser más poderosos que sus versiones del futuro esto dicho por el mismo Trunks el androide número 17 tiene la cantidad de 300 millones mientras que el androide 18 tiene un nivel de poder de 275 millones en este punto de la historia los hermanos pueden derrotar a todos los guerreros Z con facilidad superando hasta Vegeta con 250 millones que era el más poderoso en este punto de la historia y Trunks en Super Saiyajin al ver que su padre estaba en peligro éste decide ayudarlo recordemos que Trunks probablemente alcanza aquí los 200 millones pero como vemos no es nada suficiente para derrotar a los androides y Trunks cae en batalla y de hecho hasta su espada es destruida ahora aquí hagamos un enorme paréntesis recordemos que Bulma descubre una máquina del tiempo como la de Trunks del futuro pues resulta ser la misma máquina pero de otra línea temporal en esta máquina viajó Cell, el bio androide creado por la computadora del Dr. Maquijero este Cell nace o despierta mejor dicho en una línea temporal más avanzada donde se encontraría un planeta tierra con pocos humanos a los cuales absorber y los androides en esta línea temporal aparentemente ya fueron destruidos el único que puede destruir a los androides es Trunks y Cell Imperfecto buscaría la manera de cumplir su objetivo de hacerse perfecto Cell encontraría a Trunks que aparentemente estaba por viajar en la máquina del tiempo el Trunks que podemos ver en los recuerdos de este Cell es un Trunks con espada se desconoce el nivel de este Trunks pero si hubiera sido un Trunks con entrenamiento a la habitación del tiempo este en Super Saiyajin puede derrotar a Cell sin complicaciones pero por lo que vimos no fue así este Trunks para ser superado por un Cell Imperfecto nos tendría que mostrar un nivel de poder similar al que nos muestra contra Mecha Freezer que son los 160 millones en Super Saiyajin hasta posiblemente los 200 millones que consiguió después en su respectivo entrenamiento pues como digo este Trunks es superado por Cell Imperfecto donde este Cell pudo asesinar a Trunks y de esta manera Cell viajaría a una línea temporal en donde los androides estuvieran vivos viajando un año antes de la llegada del mismo Trunks del futuro que todos conocemos pero como vemos aquí hay una enorme incongruencia este Cell Imperfecto sin absorber humanos tiene un nivel de poder de 220 millones pero no se supone que los androides son más poderosos que un Cell Imperfecto sin absorber o por lo menos eso es lo que podemos notar en la línea temporal actual donde vemos el anime la única respuesta que puedo dar con lógica es que en esta línea temporal en donde Cell mató a Trunks del futuro en su versión Trunks Espada es que este Trunks como viajó al pasado también recordemos que Bulma había creado un artefacto, un aparato con el cual con solo apretarlo podrían destruir a los androides ya que estos tenían un sistema de aparente autodestrucción entonces lo que se crea en esta línea temporal es que Bulma le dio ese aparato a Trunks y Trunks al regresar pues ya no necesitaría de entrenamiento por lo cual podría quedarse con su nivel de poder de 160 millones a 200 millones en Super Saiyajin con ese nivel como vemos no supera a los androides pero por ese aparato de Bulma es que logró destruir a los androides sin necesidad de pelear, por esta razón es que Cell mató a Trunks Espada porque Trunks Espada no era lo suficientemente fuerte para detener a este Cell este Cell base con 220 millones sin absorber a gente así que ¿tú qué opinas al respecto? y esta es la explicación más clara que puedo dar dicho todo lo anterior ahora sí Trunks y Vegeta en la época actual entrarían a la habitación del tiempo después de que ambos perdieran contra los androides Trunks incrementaría su nivel de poder increíblemente alcanzando una cantidad en forma base de 9.600.000 puntos de poder en Super Saiyajin alcanza la cantidad ahora de los 480 millones con este nivel Trunks ya supera a todos los androides de cualquier línea temporal incluso este Trunks ya también puede derrotar a un Cell imperfecto hasta en su máximo poder sin embargo Vegeta se muestra con pequeña ventaja sobre Trunks en cualquier etapa de poder tanto en forma base como en Super Saiyajin y no olvidemos que estos dos consiguen el poder que supera al Super Saiyajin ordinario mejor conocido como el Super Saiyajin grado 2 donde de igual manera Vegeta sigue siendo más poderoso Super Vegeta alcanza la cantidad de 750 millones con la cual supera a un Cell con número 17 absorbido debido a esto Vegeta ayudaría a Cell a que se hiciera perfecto y aquí es donde interviene Trunks para detener esta tonta decisión que toma su padre Trunks en Super Saiyajin alcanza la cantidad de 480 millones y un Super Trunks alcanza la cantidad de 720 millones este estado multiplica por 75 tu poder base por lo que Trunks alcanza la cantidad de los 720 millones Trunks pelearía con su padre pero como vemos Super Vegeta es más poderoso que Trunks pero con este nivel de Trunks también ya es suficiente para derrotar a un Cell en su segunda forma lamentablemente sucedería lo peor Cell alcanza su forma perfecta alcanzando la cantidad de los 980 millones con este poder derrota a Super Vegeta Trunks al ver que no hay otra opción este decide utilizar el Super Saiyajin grado 3 o mejor conocido como Ultra Trunks este estado aumenta muchísimo más tu masa muscular obviamente te va a volver mucho más poderoso pero hay un punto negativo en este estado pues sacrificas muchísimo tu velocidad lo cual es un punto muy negativo por esta razón tanto Goku como Vegeta nunca utilizaron esta forma porque no te beneficiaba realmente en resumen es una transformación totalmente inservible Ultra Trunks alcanza el poderoso nivel de los 920 millones superando a un Super Vegeta y acercándose al nivel de Cell Perfecto con esto podría darle una pelea muy pareja pero como dijimos la velocidad se reduce bastante lo cual te llena aún más de desventaja el Super Saiyajin en tercer grado multiplica entre los 95 y los 96 tu poder base por obvias razones este estado no puede multiplicar por 100 ya que esto es del Super Saiyajin en fase 2 pero si hacemos un cálculo más exacto para alcanzar el Super Saiyajin tercer grado se multiplicaría por 95.9 para alcanzar el nivel correspondido que nos muestra la escala y como vemos si consigues un buen nivel de poder pero la velocidad te juega un papel mucho más importante por lo que como vimos no pudo contra un Cell Perfecto Cell al ver que tiene la ventaja sobre Trunks y Vegeta este les daría 10 días para que se prepararan para su torneo Trunks y Vegeta entrarían otra vez en la habitación del tiempo Trunks alcanzaría un nivel de poder ahora de los 37 millones en tan solo forma base con el que llegaría a los juegos de Cell Trunks no entraría en acción sino hasta cuando este se enfrenta a los Cell Jr. con un nivel de poder de 2.400 millones por lo tanto Trunks alcanza un nivel de poder de los 37 millones en forma base y en Super Saiyajin alcanza los 1.850 millones tanto Vegeta como Trunks son los guerreros que más pueden darle una pelea a un Cell Jr. no obstante un Cell Jr. aún así tendría la ventaja después de todo por lo que Trunks en Super Saiyajin es superado por buena cantidad por un Cell Jr. después de todo eso sabemos que Cell se autodestruyó pero sobrevivió regresando con un poderoso Senkai creando a Cell Super Perfecto con un nivel de poder de 8.000 millones cuando regresa Cell Super Perfecto lanzaría un ataque sorpresa a Trunks del futuro que recibe este ataque directo la diferencia de Trunks en Super Saiyajin y la de Super Cell es gigantesca por lo cual Trunks no hubiera ni podido tocar a este Cell Super Perfecto y prácticamente gracias a este ataque es que Trunks del futuro muere y esta sería la última participación técnicamente de Trunks ya que después de que Gohan derrotara a Cell Trunks sería revivido por las esferas del dragón después de que la paz regresara en la época actual Trunks regresaría a su línea del tiempo con un nivel tan poderoso que ya podría hacerse cargo de los androides así que da igual que versión tomemos de Trunks si la de los juegos de Cell o el Trunks que vimos contra un Cell con número 17 absorbido si tomamos en cuenta el poder de Trunks la primera vez que este entra a la habitación del tiempo ya es más que suficiente pues con el Super Saiyajin alcanza la cantidad de los 480 millones superando al androide número 17 y 18 en el cual como vimos en el futuro estos androides serían derrotados por el poder de este Trunks en el futuro también aparecería Cell Imperfecto el objetivo de este Cell era robarse la máquina del tiempo y matar a Trunks pero este Trunks ya es muy poderoso este Cell Imperfecto tiene la cantidad de 220 millones y 390 millones en máximo poder por lo cual sería derrotado por un Trunks en Super Saiyajin y de esta manera Trunks logra la paz momentánea también en su futuro y bueno ahora podemos deducir un poder hipotético de un Trunks en Super Saiyajin fase 2, fase 3 e incluso si este pudiera alcanzar el Super Saiyajin fase 4 tomando la referencia de la última escala conocida del Trunks del futuro Trunks del futuro con su máximo poder conocido en Dragon Ball Z es de 37 millones el cual lo obtiene al entrar por segunda vez a la habitación del tiempo previo a los juegos de Cell en Super Saiyajin alcanza un nivel de poder de 1850 millones como ya habíamos visto ahora Trunks en Super Saiyajin fase 2 alcanzaría un poder de 3700 millones con este poder es capaz de derrotar ya a un Cell Junior pero sigue siendo inferior a un Cell Perfecto con Senkai después de la pelea de Goku donde alcanza la cantidad de los 4500 millones ahora Trunks en una hipotética transformación del Super Saiyajin fase 3 alcanzaría un nivel de poder de los 14800 millones puntos de poder la fase 3 multiplica por 4 el Super Saiyajin fase 2 por lo cual este Trunks en Super Saiyajin fase 3 con el nivel de poder de los juegos de Cell puede ganarle a un Cell Super Perfecto y a un Dabura por obvias razones pero curiosamente es más débil que un Majin Buu en todas sus versiones ahora Trunks del futuro en Super Saiyajin fase 4 alcanzaría un nivel de poder de 18500 millones el Saiyajin fase 4 multiplica por 500 tu poder base por lo cual Trunks en Super Saiyajin fase 4 tomando en cuenta su máximo poder registrado hipotéticamente en Dragon Ball Z puede tener una buena pelea únicamente con un Majin Buu gordo pero este es superado ampliamente por un Super Buu o un Kid Buu y ahora como he visto en mis comentarios veo que la decisión es muy dividida por lo cual mucha gente piensa que se multiplica por 500 el estado base del Super Saiyajin 4 o hay gente que tiene la opción o la idea de que el Super Saiyajin fase 4 multiplica por 10 al Super Saiyajin 3 así que para que estemos todos contentos también voy a tomar esa opción si el Super Saiyajin fase 4 multiplica por 10 el poder de un Super Saiyajin 3 el nivel de un Trunks Super Saiyajin fase 4 sería de 148 mil millones con esta opción con este nivel de poder Trunks en Super Saiyajin fase 4 ya puede derrotar hasta un Buu Gohan absorbido así que tú con cuál opción te quedas déjalo abajo en los comentarios por favor ahora chicos se preguntarán por qué no voy a incluir los niveles de poder de Trunks en Dragon Ball Super pues este personaje es el más complicado que me ha tocado hacerle un video ahora sabemos que en la saga de Trunks del futuro hay muchos niveles de poder incongruentes además de que hay dos versiones totalmente distintas de la saga de Trunks del futuro tanto la del anime y la del manga por lo cual quiero dedicarle su propio video a ambas versiones con explicaciones muy detalladas obviamente incluyendo los sucesos de Majin Buu en el futuro y así podríamos comparar de una mejor manera ambas versiones espero entiendan esta decisión ya que me baso en mucha investigación en estos videos para dar las explicaciones más lógicas posibles por lo cual quiero dejar muy claro los niveles del personaje por lo menos en todo Dragon Ball Z y luego nos dedicaremos a fondo en Dragon Ball Super porque como ya digo es el personaje más complejo en estos temas sin más chicos espero les haya gustado el video de hoy si es así puedes compartir darle like y suscribirte si no lo estás para no perderte ningún nuevo video y la pregunta de costumbre quien quieres que sea el siguiente personaje en ser analizado en todos sus niveles de poder de Dragon Ball de Dragon Ball Super déjalo abajo en los comentarios sin más recuerda que yo soy Kennedy Luffy y nos vemos en un próximo video KAMEN 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 KAMEN